Un momento de ataque del menor El menor haciendo sus técnicas señores Nada más ni nada menos que en la gran final En serio, ese señor llamado menor es un crack tremendo Me parece curioso que le digan menor porque ya tiene 21 años ¡No! ¡Qué tremenda clavada señores! Y aquí me doy cuenta que estos amigos realmente se culturizan, saben y leen Porque hacer esa comparación tan loca O sea, a Larrix sabemos que Larrix actúa Que Larrix le mete toda la significación Y claramente relaciona a Grecia Y él, que yo vengo al ataque Que yo con todo Coliseo Romano O sea, que va a haber imperio romano ¡Qué locura señores! El menor está haciendo pero un tremendo papel Por favor, esta es la noche del menor El cabrón que si no presenta equipo Pero Larrix ya se cagó Es que quieren que yo gane No es que quieren que pierda Fox No te preocupes Larrix No eres tú, soy yo ¡Ja ja! ¡Claro! El clásico, ¿no? En una relación cuando le dices A tu enamorado, a tu enamorada Cuando ya se va a terminar No, no eres tú, soy yo Esa me encanta ¡Ah! Se metió contra toda Argentina No lo sé, Menora Creo que es mala ella ¿Qué crack con eso de Yo soy depredador y nunca pierdo el olfato? O sea, se le ocurre así Cuando habla de la nariz ¡Qué loco! Se lo juro Me voy a dejar el alma Aunque no tenga garganta Hoy esto se paga el karma Es el poder del populismo Contra el don de la palabra ¡Wow! Ya está ahí señores El minutazo que nos dejó el menor En la FMS Internacional